¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Hay alguien por ahí? ¿Cómo estamos? ¡Ya llegamos a viernes! ¡Ya me van a decir! ¡It's Friday and party now! Lo decimos en inglés ahí para que no se me esperen en este día viernes. Ok, un gusto, buenas noches. Me alegra que están algunos desde unos minutos antes. Y me toca hacer bastantes aquí movimientos para que tengamos la mejor clase. Para un público excelente que tengo, la bendición de tener en este curso de Inbound Marketing. Así que, se preparan. Sé que algunos están con su cafecito. Algunos de repente están terminando de cenar. ¡Buen provecho! Un gran fraterno saludo. Bueno, este día voy a hacer una dinámica en la cual yo sé que bastantes apuntan y sé que la mayoría apuntan. Pero en honor a los neurólogos, ¿verdad? De que recomiendan que se trate la manera de no perder esa conexión que es milenaria. Es decir, desde antes que existiera la tecnología, el hecho de apuntar, de hacer esquemas, tener esa costumbre, va a reforzar en ustedes un poquito más a largo plazo lo que son las sesiones. Este día sí voy a mostrar lo que es unas diapositivas, unos PDF. Sin embargo, traigo en dos partes los dos temas. Y sí me gustaría que vayan poco a poco apuntando. Si alguien se queda, por favor, me interrumpa. Estamos de acuerdo. Porque vamos a dividir en dos áreas. Les voy a contar. El contenido está muy rico, ¿verdad? Muy nutrido lo que nos brinda Insofor. Y en este caso, el facilitador, que soy yo, ¿verdad? El trato de lo que hemos aprendido hasta esta fecha de mi vida y en los diferentes rubros que yo he trabajado. Ayudarles a darles a ustedes como decía Steve Jobs, ¿verdad? Steve Jobs decía, tienes que unir los puntos. Es decir, conforme nosotros vayamos experimentando la vida, no vamos a tener a veces muchas cosas del todo claras. Sin embargo, cuando conocemos una estructura, los amigos norteamericanos dicen el know-how. Si nosotros sabemos el know-how de algo, eso nos va a ayudar a tener un mapa mental, un mapa para ubicarnos. Y va a ser un poco más práctico ciertas temáticas. Entonces, en este día, si me interesaría, yo sé que algunos están a veces ocupaditos. Puede ser que no van a tomar el 100% de los apuntes. Pero, yo diría, no le voy a dar yo un premio, sino que usted se va a premiar con ese contenido de valor que le va a quedar para aquí, para cuando llegue el momento, si ahorita no lo está aplicando, pueda tener esa herramienta para poder trabajar. Más o menos, en resumen, le voy a mencionar que el primer tema tiene que ver prácticamente cuáles son los aspectos básicos. Muchos ya los conocemos, quizás de manera empírica, algunos de manera técnica. Luego vamos a ver el tema de la estrategia conversacional. Es decir, a pesar de que no tenemos a veces un face to face en las redes sociales, sin embargo, pues, tenemos muchas formas nosotros de poder interactuar con las personas y sacar métricas, sacar oportunidades de mejora, prospectar, y un montón de tecnicismo o frases o palabras que se ocupan en las ventas y en el marketing. Incluso, pues, si alguien de repente me dice, hey, Nick, fíjense que yo he escuchado esta palabra, ¿quiénes la usan? Si es en ventas, es en marketing, porque déjenme decirles de que realmente estos dos departamentos, el más antiguo es el departamento de ventas, porque se vende desde la época, desde antes de Cristo. Tenemos las ventas como un proceso de comercio que siempre va a existir. El hombre tiene necesidades, el hombre, el ser humano, para no ser excluyente, el ser humano, hombre, mujer, necesita hacer necesidades más básicas. Y bien lo dijo Abraham Maslow, a través de su pirámide de las necesidades del ser humano, están desde las más básicas hasta las más elevadas. Entonces, este día nos vamos a quedar en esos dos temas. El primero es, como les repito, aspectos básicos de las redes sociales. Y luego vamos a ver en la siguiente jornada, ya de las nueve en adelante, vamos a ver prácticamente la estrategia conversacional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, interactuamos de manera digital, no se debe perder esa esencia de interactuar en las redes sociales, como que si estuviéramos presenciales, y la gente lo puede percibir, en el sentido que yo me propongo que esas conversaciones no sean conversaciones como muy mecanizadas, conversaciones solo como salir del compromiso, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sin más preámbulo, veo que ya bastantes se han conectado. Son las 20.05. Saludos, pues, a la gran familia de inglés corporativo. También, pues, a Insofor le damos las gracias por ofrecer estas oportunidades de formación. Y, pues, por supuesto, su servidor siempre procurando cerrar la noche de una buena manera, dando, pues, conocimiento de valor. Así que, vamos a proceder en este momento a activar la lista. Recuerden que si alguien tiene dudas acerca de los procesos de estos cursos, con mucho gusto, ¿verdad? El personal de inglés corporativo está abierto a solventar cualquier duda. De mi parte, ¿qué puedo solventar? Pues, prácticamente, aquellas inquietudes, dudas. Incluso, a veces, tenemos ciertas curiosidades en los temas. Y, pues, en lo que cabe, yo con todo gusto, como dicen, lo que sé, se los puedo dar. Y lo que no sé, pues, se los puedo investigar. Porque somos limitados. ¿Ok? Así que, José Luis, pues, un gustazo tenerle. Siempre estamos ready, como todas y todos. Así que, en este momento, procedo a colocarle su chequecito de asistencia. Así que, póngase cómodo. Un gusto saludable, José Luis. Gracias, igual, licenciado. A la orden. En este momento, también quiero enviar un saludo. Si se puede decir fresco, ¿verdad? Porque aquí donde estoy ahorita está un poquito fresco, pero puro ventilador. No vayan a creer que tengo aire acondicionado. Y estoy en la montaña. Así que, saludito hasta San Miguel. A mi querida participante, Adriana Montoya. Un gusto. Buenas noches. Creo que se levantó. Pero ya le voy a poner la asistencia por acá. Ahora, también, una de nuestras compañeras que se ha incorporado. Ada, buenas noches. Como vamos, solo me menciona de qué municipio usted nos escucha. Y está dando seguimiento a esta formación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy de San Miguel. Ah, ok. Excelente. Es Coterránea, mire. Sí. Creo que no sabía, ¿verdad? Que la compañera Adriana Montoya es migueleña o son compañeras. Porque a veces resulta que hay de empresas que son compañeros y se conocen. No, nada que ver. No, no sabía que era de aquí también. Ok. Así que, pues, qué bueno tener gente migueleña. Pues, que recién estuvieron de fiesta y celebrando, pues, con mucha alegría esas fiestas. Así que, bienvenida, Ada. Un gusto. Sí, igual, un gusto. A la orden. Ahora procedemos a darle un saludo a mi querido amigo Carlos Torres. Un gustazo. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, fe? ¿Cómo está? Todos los power. Mire, es que andamos vitaminados porque yo suelo correr. Hoy he tenido que volver a correr casi todos los días. Y, pues, tuve la oportunidad hoy de salir un poco temprano y hacer dos kilómetros solo para, para tener energía, para arrancar la noche con ustedes. Así que, un gustazo. Estamos acá, pues, muy, pero muy contentos. ¿Ok? Sí, qué bueno, licenciado. Ok, excelente. Bye. Bienvenido, Carlos. Y tenemos por ahí, me parece siempre activa, una participante que la tuve en un curso ahí, en septiembre. Lía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lía Vialta, bienvenida. Hola, Lía, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Estamos ready? Sí, todo bien. Ok, excelente. Bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual. Un gustazo. Ok, ahora, si no me equivoco, nos vamos a San Salvador. Creo que Esther está en la capital. Esther Sarai, buenas noches. ¿O me corrige? Buenas noches. Soy de Lourdes, de La Libertad. Ah, ok, excelente. Mire, qué bueno. Bienvenida a todos. ¿Todo ready? ¿Ya estamos? ¿Qué hora de ir? Gracias, sí, todo listo ya. Excelente. Mucho gusto. Póngase lista para los apuntes. Hoy sí vamos a apuntar bastante. Más de lo que ya apuntan. Ok. Vamos ahora a dar la bienvenida a Melisa. Ella está en Santa Rosa de Lima. Buenas noches, Melisa. ¿Me escucha? Ok. Quizás está en lugar de trabajo. Un saludo a Melisa. Ahora, mi querido amigo, el gurú de los postres, nada más y nada menos que Eduardo Santiago. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, profe. ¿Qué tal? Ya, ready. ¿Qué tal? Ya, listo. Excelente. Un gustazo. Bienvenido. Muy bien, gracias. Un gusto. Bueno, si no me equivoco, ahorita tenemos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho participantes. Casi siempre andamos por ahí nueve, digamos. El cinco por ciento, un cuarenta y dos por ciento. Pero qué bueno que como tenemos dos horas, pues, lo ideal es que estén los ciento veinte minutos, como les explicaban ahí, ¿verdad? Hagan el esfuerzo. Y yo sé que algunos de repente, pues, están de camino a casa y es comprensible. De mi parte, pues, yo trato de estar lo más pendiente y, pues, que participen en las posibilidades. Ahora, voy a proceder a leer si hay algún mensaje. Sí, ya le pasamos a Lía, la asistencia, pues, acabamos de saludarla y listo, ya estamos. Buenas, Lía. Ya estamos ahí. Entonces, se me da una asistencia. Ah, Adriana, estábamos mandando un saludo frío hasta San Miguel. Yo sé que en diciembre se pone un poco mejor el clima. ¿Cómo estás por allá? Con frío, estresado y recién llegada de la universidad. Ok, estamos ready ahí para apuntar. Hoy sí vamos a apuntar bastante, le voy a dictar bastante porque quiero que esto es bien básico, lo que le voy a dar. es extensísimo, pero yo le voy a dar como que los puntos claves acerca de las redes sociales. Es un esquema que le va a ayudar a ordenar la cabeza, es decir, es que esto es bien complicado, no sé por dónde trabajar mis redes sociales y acá pues le voy a dar el esquema básico. Ok, entonces, sin más preámbulo, solo voy a poner la portada y les voy a explicar el esquema que a lo largo de los años he visto que es lo más funcional y que es lo porque eso de hecho les aseguro que como yo lo tengo ordenado, sé que muchos lo van a tener pero a veces quizás no lo publican porque casi siempre pues se va dando como por pausas porque no podemos construir una casa de una vez. Entonces, lo que se hace es consolidar los conocimientos y tener una estructura. Les repito, el primer concepto de la noche aspecto básico. Voy a empezar por lo más como poco técnico. ¿Qué es lo poco técnico? Fíjense bien. En primer lugar, mientras voy conectando acá la presentación, déjenme decirles que tiene que tener un tono. Mi red social tiene que tener un tono. ¿Cuál tono? Do mayor, re, fa. No, ¿verdad? El tono de las redes sociales es prácticamente, fíjense bien, pueden haber tonos si nos vamos a empresas, puede haber un tono bastante ameno, es decir, bastante sociable en unas empresas. Y también, dentro de esos sociables está el tema de cómo nos tratamos. Es parecido como cuando nosotros nos conocemos en diferentes ambientes, les voy a ser bien honestos. Yo, por ejemplo, a mi edad, hay muchas personas que me tutean y está bien, yo lo acepto porque eso no es pecado ni es algo que ahora nos va a sorprender. Sin embargo, es bien importante que veamos a la hora del tono, vamos a ver dos aspectos. El primero, cómo nos vamos a relacionar, si va a ser el tú, el vos, en algunos casos que se maneja como, que depende, ¿verdad? La empresa, pues, cómo quiere hacer su relación o el usted, que sería una tercera forma más respetuosa, ustedes van a ver redes sociales que le tratan de usted, ¿ok? Le gustaría, ¿sí? Le parece. Esto es más como tema de la voz, el tono, desde el punto de vista cómo va a ser el trato, ¿sí? Un trato de respeto, un trato más chévere, más cool, etc. Cada quien, pues, tiene que ver esto como algo que es una realidad. ¿Por qué? Porque siento yo de que si alguien, por ejemplo, no está dentro, imagínese un pyme, un pyme, está dentro de su forma de ser y no está acostumbrado todavía por los principios que tiene, a la hora de estar en redes sociales, considero yo de que es bien importante que se va a sentir como raro, ¿verdad? Estar boceando o tuteando a gente cuando él sabe de que físicamente no lo hace así. Entonces, esto se lo comparto porque es algo que sí es relevante al momento de nosotros interactuar, pues, en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, alguien puede decir, no, pero que toda la gente dice tú, o incluso hay empresas que llegan y vos ya hiciste tal cosa y vos ya compraste la promoción o vos ya adquiriste. Yo les voy a explicar por qué llegan a ese nivel algunas empresas, cuál es la razón en ese sentido, pues, y por qué lo hacen, ¿verdad? Obviamente, ahí voy a la segunda parte. Lo primero, el tono desde el punto de vista del trato, porque somos seres humanos que estamos interactuando. Entonces, cuidadito, si no hay un protocolo, ya sea que yo se... como emprendedor, como pyme, o incluso hay empresas que no hay un protocolo definido, entonces, ¿qué pasa? De repente, van a haber algunas personas que interactúan a nombre de la marca y de repente algunos van a ser tuteros, no tuiteros, pero tuteros, y de repente hay personas que si no está el protocolo, puede hacer que presionemos por ahí una fisura o un daño en el sentido de cómo se maneja la relación a través de ese tono de cómo nos relacionamos. Luego sería el tono en el sentido de qué figura o más bien cuál sería como mi rol, ¿ok? Por ejemplo, hay quienes se pueden posicionar cuando son muy experimentados, un pyme que es súper experimentado en su rubro, en su mercado y prácticamente él va a tener la ventaja que se va a empoderar de no sólo del know-how que tiene de su negocio, sino que también del mercado, acerca de su producto, etcétera. Entonces, esos aspectos tenemos que tomarlos en cuenta al momento de que se define un social media plan, ¿ok? El social media tiene que ver con algunos puntos que yo les voy a ir mencionando. En primer lugar, queridos participantes, vamos a definir nosotros un plan de marketing. Sabemos que depende del tamaño de la empresa, un plan de marketing puede ser como muy complejo, súper complejo, pero yo les voy a decir lo más básico que podemos hacer, ¿ok? Así que anoten como punto número uno nuestro plan de marketing. Nuestro plan de marketing va a tener un ABC que exactamente son tres puntos y vamos apuntando. El primero sería sondear el mercado, ¿ok? El primer punto. El segundo punto, ¿con qué estrategia yo puedo atacar ese mercado? y luego tenemos un presupuesto que yo acostumbro a poner cuatro letras si gustan se las dicto que sería la letra T de tomate. Me van a poner dos letras E de elefante y una letra R de radio. ¿Ok? Y les explico brevemente para que el tiempo nos abunde y aprendamos bastante de aspectos básicos de redes sociales. En primer lugar, nuestro plan de marketing. ¿En qué consiste? En primer lugar, les dije un estudio de mercado. En segundo, mis estrategias y tercero, el presupuesto. Pero en presupuesto les dije que pusieran T E E R Ter 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 Y eso quiere decir anoten por favor el tiempo el espacio emociones porque tiene que ver mucho con la psicología cómo reaccionamos o cómo vivimos el día a día de las emociones y por último nuestros recursos y esos recursos tienen prácticamente tres puntos los tres sub subtemitas ahí, ¿verdad? Que sería la tecnología el recurso humano y el dinero o los fondos. Por eso les decía que es bien importante que apuntemos para que no nos perdamos y sepamos que no es solo de hacer Facebook no es solo de hacer Instagram no es solo de hacer Twitter sino que tiene una estructura que si la logramos con usted un poco lo más relevante nos va a ir bien. Entonces estudio de mercado las estrategias y lo que es prácticamente el presupuesto que dije ser tiempo, espacio emociones y recursos ¿por qué? Porque todo tiene un tiempo el día ¿verdad? la noche el día la semana la quincena el mes el trimestre etcétera sabemos que hay un tiempo que vamos a ejecutar nuestro plan de marketing cuando les digo el espacio es decir todos sabemos que tenemos un lugar donde nos desarrollamos en este caso mi municipio mi colonia mi barrio y todo lo que me rodea donde yo voy a interactuar las emociones sabemos que hay seis que van a estar a flor de piel que son las más básicas prácticamente la alegría la tristeza hay una que a veces pues es un poco raro cuando se las menciono el asco todos en algún momento podemos sentir asco no solo por alimento sino que algo que nos provoca asco que son emociones normales el miedo que es una cuarta emoción ¿verdad? ya dijimos la alegría la tristeza el asco tenemos el miedo también tenemos la sorpresa es decir que nosotros eso no podemos dejar de tenerlo pues el arte de sorprendernos y es parte de las emociones básicas que nosotros tenemos entonces y de repente decimos la tristeza la alegría y también la ira el enojo entonces con esa vamos a jugar día a día en las redes sociales normal ¿verdad? clientes molestos que de repente están irónicos y pues vamos a tener que manejarlos o de repente personas que están pasando situaciones difíciles entonces a veces hay contenido que puede ser muy sensible o de repente alguien está súper alegre pues y claro genera buenas vibras asco por ejemplo hay noticias que de repente no necesariamente porque son prácticamente el asco tradicional es decir ah eso me repugna porque no me gusta esa bebida esa comida sino que también pudiera ser pues aquellas cosas que es un asco donde dice me repugna pero no desde el punto de vista alimenticio sino que sentimos algo bien raro ¿verdad? que choca ¿verdad? y así sucesivamente pues es importante que este presupuesto lo consideremos en el día a día de nuestras redes sociales ¿ok? porque necesitamos pues una estrategia de promoción en las redes sociales si nosotros esto lo vamos considerando estamos ya como anticipados a cualquier problema que tenga que ver como les repito con el tiempo con el espacio las emociones y los recursos en los recursos es decir la tecnología con que cuenta usted usted cuenta con una laptop para hacer marketing cuenta con una máquina de escritorio o hay quienes que son emprendedores que tienen un celular una tablet para estar trabajando ¿verdad? esa es la tecnología ¿ok? o en el caso del tema del pago si cuentan con tecnologías para pago ya sea POS que hoy están saliendo POS una estrategia de POS económico es decir para poder recibir pagos cuando hacemos el marketing digital otra que sumamos de tecnología también el tema del uso de las transferencias ¿ok? o el uso pues de de ciertas tecnologías que vienen a abonar dependiendo pues el presupuesto que yo tenga el recurso humano muchas veces pues el emprendedor se ve limitado a ser él el todólogo él es el vendedor él es el que atiende a los clientes él es el que prepara pedidos él es el que lleva seguimiento de quejas y reclamos él es el que está pendiente de los posteos o sea bien complejos entonces este orden que yo les voy a dar va a servir como para ordenarnos y pues tener una estructura lógica y que nos va a ayudar a ser más amenos más llamativos más inteligente la manera en que nosotros vamos a trabajar el marketing digital creo que vamos por el momento yo les pediría que cada quien haga su yo acostumbro a ponerles este unas imágenes pero quiero que cada quien haga como su muñeco con el número uno que vamos a cerrar ahorita el plan de marketing el estudio de mercado es decir qué anda buscando la gente qué está comprando sí qué necesidades tiene la gente ya decíamos el payas personas cuál es su perfil de vida ok cuál es su poder adquisitivo su lugar de residencia su edad ok entonces al estudiar primero eso y hacer un mapeo es decir en mi territorio qué tipo de clientes hay y cuál le voy a apostar yo porque según lo que les acabo de mencionar según mi mi tecnología mi presupuesto que es lo último después de recursos humanos el dinero si tengo fondos capital de trabajo para las diferentes acciones que yo tengo que hacer capital de trabajo para qué usualmente es para mis ventas es decir para comprar mercadería si son ventas de algún tipo de mercadería si tengo productos para producirlo verdad si es alimentos si bebidas etcétera y también pues el tema de servicios pero si son tipos de servicios si es un abogado si en este caso es un asesor es un contador un doctor etcétera cuánto presupuesto cuenta para el día a día para poder dar sus servicios ahí cerraríamos con el punto uno y usted me va a decir pero Lee cómo le podemos dar vida cómo podemos nosotros hacer eso de manera práctica es de sentarse y usted a estos momentos si no lo ha establecido anotarlo puede hacerlo en un word o con el con lápiz y papel en mano un cuadernito usted puede decir cuál es mi plan de marketing sé yo realmente a quién le quiero vender o sea quién va a conectar conmigo a través de de lo que yo tengo para ofrecer según mis mis necesidades es decir lo que yo puedo dar mi presupuesto de de administrativo para poder sacar adelante mi negocio ok ahí tenemos el punto número uno fíjense que con las estrategias prácticamente hay pues estrategias de posicionamiento tenemos las estrategias de prácticamente de competición y las estrategias de fidelización esas son como las más básicas es decir posicionamiento es porque yo quiero que la gente me vaya conociendo entonces hacer contenido para que la gente me vaya conociendo y irme posicionando poco sin sin ansias de llegar a los miles de millones sino que poco a poco como voy llegando a audiencias para tener pues prospectos que puedan comprarme ok esas estrategias son posicionamiento les dije yo de competición es decir como voy a estar compitiendo con mis adversarios con mi competencia directa y luego pues como voy a estar fidelizando a los clientes que ya me están comprando que estrategias voy a utilizar para fidelizar ahí tenemos lo que es el punto número uno luego pues con el punto número dos serían las herramientas a diferencia de un mecánico de un albañil el la persona de marketing tiene que tener cuáles herramientas herramientas de diseño diseño gráfico ok como hacer material visual a través de diseño usted me va a decir mire el canvas que es el más práctico de diferencia de un photoshop o por ejemplo hay quienes empresas un poco más sofisticadas el illustrator etc luego tenemos audiovisuales si va a hacer videos que herramientas tiene para hacer videos son sofisticadas o son básicas muchas personas que con aplicaciones del teléfono hacen videos o hacen post ok pero ojo todo eso también lleva a una parte pues poco profesional no es que sea poco sino que es que se necesita a veces de personas y cuando ya lo vamos poniendo un poco más bonito mi estrategia de redes sociales pues hago el pago de profesionales que me pueden maquilar a mí mis mi material mi contenido ok de diseño es todo lo que son banners digitales infografías posts etc audiovisuales es decir videos promocionales videos de mi plaza de mi lugar etc luego vienen si yo tengo que utilizar por ejemplo webinar como una estrategia de atracción de cliente qué tipo de webinar o plataforma de webinar puedo utilizar si voy a utilizar el blog cuál tipo de blog voy a utilizar hay quienes que utilizan se acuerdan que antes vendían grabaciones después vendían CDs para que la gente escuchara acerca de una empresa que daba información de su producto ahora lo podemos hacer a través de podcast ok ya hay estrategia hay perdón herramientas gratuitas y un podcast prácticamente es una manera de poder posicionarnos como expertos en una temática y la gente pues consume el podcast parecido a esos audios de superación personal aquellos audios de información acerca de productos y servicios etc ok y así sucesivamente pues se me va a hacer bien larga la lista de herramientas que nosotros podemos utilizar tanto herramientas de diseño como herramientas pues que vienen a abonar a lo que es el uso de las redes voy a hacer hasta las tres y si tienen preguntas para su negocio pues las vamos a atender voy con el punto número tres que serían las estrategias en las estrategias hay cinco que son las más bases ok cuáles serían por ejemplo con contenido tenemos por ejemplo las estrategias promocionales es decir cómo damos a conocer nuestro producto ok luego tenemos las estrategias de relaciones públicas es decir cómo interactuamos en las plataformas digitales es decir cómo estamos nosotros de cara a las redes sociales teniendo una estrategia de relaciones públicas para aquellos pues que de repente me dicen y qué específicamente son las relaciones públicas es bien simple cómo gestionamos la reputación de mi marca esas son las relaciones públicas y cómo interactúo ojo con los públicos internos y los públicos el público interno es decir cuando ya es un negocio que ya cuenta con más de una persona pueden ser dos pero cómo se relacionan ellos como equipo de trabajo esas son las relaciones públicas públicos interno es decir nos llevamos bien compartimos las mismas metas me está sacando adelante mi socio que tengo interno en el caso de las empresas sus colaboradores y los externos diferentes escenarios yo siempre no me complico la vida yo digo que hay tres tipos de público que sería la política siempre tiene que haber en un pueblo en un lugar en un país tiene que haber políticos lastimosamente pues se ha tergiversado en términos a nivel quizás del país o a nivel latinoamericano que ya políticos sentimos un poco de rareza los políticos no son pues los servidores públicos que tienen una función de llevar las cosas políticas pues que viene de poli de ciudad es decir las cosas de la ciudad las cosas de los pobladores luego tenemos el tema económico el tema económico abarca empresas verdad empresas de todos los tamaños que son las que generan la riqueza para un país y por último tenemos un tema que es bastante controversial y usted me va a decir y por qué lo menciona acá pero es una realidad tenemos el tema religioso de carácter pues muy propio de los pueblos saben ustedes de que cada país tiene sus diferentes religiones por ejemplo la india tiene su religión los árabes tienen su religión latinoamérica tiene su religión o religiones y pues son temas que no van a dejar pasar por alto y hay que considerarlos en lo que es mi estrategia de relaciones públicas es decir cómo voy a tener esa cautela para cada público yo relacionarme y sin llegar a causar en este caso un quebrantamiento de las relaciones públicas no me van a dejar mentir pero ustedes en sus trabajos en sus centros de estudio o en sus colonias usted se va a dar cuenta que hay gente que profesa tiene un credo diferente quizás al suyo entonces es una realidad en los países en los pueblos que exista ese tema religioso incluso hay un tipo de le puedo llamar yo un punto número cuatro que son los temas sociales y que incluyen la cultura pero en tres irían en la parte pues la parte política porque en la política yo como como ciudadano aunque no sea político pero pertenezco a la sociedad entonces puede ser que no solo lo asociemos a aspectos de banderas políticas sino que la política es el servicio al pueblo como les solvento sus necesidades de educación sus necesidades de seguridad sus necesidades de comer tiene que comer la población y también necesita educar por ahí quedamos en el punto número tres todo eso que ya les dije es porque yo trato de que todas las páginas resumírselas con algunos aspectos porque aquí dice diseña un plan de promoción con todo lo que le acabo de mencionar ya llevamos tres puntos que les pueden servir a ustedes para pensar en la estrategia de o ese plan de promoción en redes sociales no sé si alguien hasta este momento con esos tres puntos me puede decir este algún punto tengo curiosidad o cómo lo puedo manejar yo en mi negocio o en mi emprendimiento en mi empresa alguien me puede decir para poder interactuar esta noche de día viernes ok hola acuérdense que algunos ya les conozco sus negocios pues podemos hacer feedback o si alguien pues quiere aportar que alguien que no le hemos trabajado en su negocio me ha dicho en qué rubro está con todo gusto pues podemos ir perfilando estos aspectos voy a proceder a anotar acá no me falla la memoria Jacqueline creo que no le había tomado asistencia o no no estaba me confirma que a veces de repente activo por ahí la la hola buenas noches ajá Jacqueline Marleni verdad no le había Gustavo hola buenas noches van camino hola bien ahorita voy aquí gracias está bien gracias por conectarse un gusto mucho gusto también este veo que está Mariela del Carmen no se no la tenía por acá en el en el en el mucho gusto buenas noches bienvenida hola ok bienvenida bienvenida gracias a la orden Mariela del Carmen ok les explicaba que lo poquito que hemos hablado son tres cosas plan de marketing las herramientas y decíamos el número tres la estrategia ok entonces voy a si gustan voy a poner un ejemplo yo negocio de por ejemplo vamos a ver un negocio de de ropa por ejemplo cómo va a establecer su plan de marketing primero si él ya está activo en el mercado es decir ya está vendiendo tiene que analizar pues cuál es el rubro o más bien cuáles serían los perfiles de clientes que él tiene pues si es ropa más juvenil si es ropa más para para personas mayores ok si es para adulto joven ok si es pues ropa un poco más efectiva si es ropa un poco más digamos ropa cómoda ropa se puede decir para estar en casa para para un short camiseta tiene que ver ese perfil entonces hacer un estudio de mercado le va a servir para primero conocer pues las necesidades de los clientes pues qué es lo que la gente está necesitando y yo tener esa oferta para esos clientes es decir la oferta es el curso anterior decíamos el curso básico decíamos que es mi oferta es lo que yo tengo para vender y cuál es la oferta de cualquier persona de la persona de ropa es decir cuántas prendas tiene y de qué estilos de qué precio ok esa es mi oferta luego pues yo tengo que analizar mi estrategia es decir hey veo mi competencia mi competencia cuál es su estrategia es estrategia de precio o es estrategia de calidad ok o es estrategia de diferenciación es decir ellos tienen productos muy selectivos que no son quizás para muchos públicos entonces ah ok veo la estrategia si él está precio bien barato un error es que yo quiera ir a competir con él con precios cuando puede hacer que él tenga quizás más tiempo de estar en el mercado o puede ser que tenga el mismo tiempo que yo tengo pero tiene más plata para comprar mercadería entonces comprar por mayor va a tener un poco de de dar ese click de dar precios más cómodos pero si yo en mi negocio yo analizo la competencia y digo hey pero por más que le quisiera bajar hasta voy a salir perdiendo porque no sé cómo hace eso es por sentido común en los temas de marketing alguien tiene mucha plata para invertir y compra por mayor incluso su local es mayor entonces yo digo cuidadito no me voy a ir por ahí voy a tratar de buscar un nicho ok los nichos son grupos pequeños que realmente se van a ajustar con mis precios y con mis estilos de productos que tengo vamos bien por ahí cómo es mi plan de marketing el análisis del mercado quiénes son los públicos qué está buscando qué necesito y luego las estrategias cómo le voy a llegar y cómo voy a competir cómo voy a estar con mi competencia ok vamos bien ahí y por último les decía el presupuesto abarquen tiempo es decir yo tengo el tiempo para que mi plan de marketing funcione es decir tengo tiempo para armarlo digamos para el año no saturarme de actividades para el año sino que poner puntual quizás por cada mes una actividad específica de acuerdo a mi rubro ok de acuerdo a mi rubro si yo soy comida cada mes las promociones o la o la estrategia va a ir de acuerdo a mi rubro si soy educación de acuerdo a mi rubro ok y soy como la compañera pues se me ha escapado el nombre de la compañera de contabilidad entonces en este caso pues ellas trabajan auditoría y pues prácticamente el plan de marketing va a ir en el tiempo es decir en el año empezar con actividades puntuales el año puede ser buenas noches buenas noches presente Yanet de Bonilla mucho gusto bienvenida un gusto gracias a la orden ahorita le vamos a tomar aquí el asistente ok entonces por ahí vamos el tema del presupuesto cuánto tiempo cuento es decir a veces un error es no hacemos este ejercicio a mi me pasó mucho yo pasé como 3 años que uno hasta le da ganas de renunciar a veces al mundo del marketing porque uno dice dios mío pero que yo pensé que era más fácil pensé que era más le estoy hablando en el 2000 fíjense bien yo empecé en el mundo del marketing sin antes haber empezado a estudiar marketing sino que me gustaba en esa época estaba estudiando ingeniería y sistemas pero ya me gustaba el marketing y las ventas fue el año 2001 2 y 3 fueron los primeros fininos de mi persona en el mundo del marketing la publicidad y relaciones públicas entonces resulta que de repente uno se empila va y dice de los 12 meses y de un mes saco muchos planes no empecemos con poco cuando yo no le he hecho este ejercicio por primera vez solo poner 12 meses que voy a hacer para cada mes una idea principal defino mi tiempo para que me alcance de acuerdo a mi como les dije mi espacio donde estoy ubicado ok de acuerdo las emociones solo son prácticamente en el sentido de que como nos vamos a sentir en el día a día van a influir mucho porque a veces de repente estamos cuando hay ventas malas de repente nos entristecemos y de repente ya no quiero seguir con el plan de marketing a mi me pasó mucho yo como les repito pasaba 3 años que planificábamos y de repente ya como 4 meses ya decepcionados de repente ya no le damos seguimiento completo tal vez solo lo más lo más puntual pero nos achicopalábamos entonces vamos ánimo yo les digo ánimo pongan actividades estamos en el punto número 3 el plan de marketing el presupuesto el tiempo el espacio es decir donde me voy a mover pues ok porque a veces resulta que fíjense bien quiero hacer muchas actividades en el año y quiero estar en muchos lugares es decir no ya quiero conquistar estos clientes de este lugar los de estos entonces me empiezo a ir muy grande y me voy a sobrecargar y no voy a lograr cumplir mi plan de marketing y pues les decía también tengo que ver con qué tecnología cuento pues si tengo para computadoras adecuadas el recurso humano si está capacitado o si soy yo verdad que tanto me estoy capacitando en marketing en ventas incluso les invitaría que tomen curso por ejemplo de coaching que tiene que ver el coaching con psicología con biología antropología neurología etcétera para también que yo me motive verdad porque muchas veces nadie más me va a motivar al contrario lo primero que la gente le va a decir ya ves que te dije date por vencido ya ya no ya no ya no no sigas ok ya date por vencido ya para casarte mira las ventas están mal yo les digo algo ojo ojo si usted es emprendedor de pura sepa si incluso si usted es estudiante y muchos le dicen ya hombre ya para qué estás estudiando para qué vas a sacar el cartón este no importa el tiempo que usted se tarde dice puedes cambiar algunos aspectos verdad pero pero no no vamos a dicen la meta va a estar ahí puede cambiar el plan pero no la meta ok entonces por ahí vamos en la primera parte del plan de mar no sé si está ahí volvimos a un poco confuso este aspecto o queda clarito para que nosotros ya podamos ver que la red social antes de irnos online tenemos que ver cómo estoy offline ok creo que vamos bien ahí uno alguien me dice José Luis cómo estamos todo bien me llega esto me lo voy a saltar porque aquí solo remarca tres cosas vamos a expandir esfuerzos vamos a generar reconocimiento de marca las estrategias de redes sociales y es un recurso clave para fomentar las recomendaciones les voy a dar este dato antes de continuar con el tema de las herramientas y las estrategias para ir cerrando solo nos quedan tres puntos para cerrar los aspectos básicos de redes sociales ok el 71% tiene una experiencia de servicio positiva y lo comparte con otro ok es un punto bastante favorable porque estamos hablando del más del 70% de que los consumidores pues tienen una experiencia positiva pero siempre y cuando nosotros trabajemos bien nuestra estrategia digital ¿qué nos permite una estrategia en redes sociales? repite ¿verdad? vamos a a expandir los esfuerzos que era creo que esta está está repetida vamos a ver son la mejor manera de poner en práctica el Inbound Marketing esto que está acá es el Buyer Persona es decir el que estábamos armando la vez pasada aquí le pone María Marketing dice que tiene una edad información demográfica es decir 35-45 años ingresos de más de 70 mil obviamente este es un perfil norteamericano acá lo podemos hacer por ejemplo bien fácil por ejemplo quisiera estratificar un VA de personas digamos que su público es este un perfil de empleado que anda a su rango de salario digamos en el mínimo entonces esa persona acá en El Salvador va a tener un promedio de entre 4.500 a unos 5.000 dólares ok de ahí sabemos que hay deducciones y podemos perfilar a nuestros clientes de manera buyer persona así de esa manera ahora usted me dice un médico cuánto gana obviamente hay de médicos a médicos usted va a decir hey anda por tanto usted va a decir un ingeniero el sistema depende de la empresa que trabaje puede ser que sea ingeniero el sistema pero puede ser de que trabaje en una empresa que no paga mucho ok puede ser que pague 500 dólares incluso 400 para arriba etc entonces todo eso ojo cuando yo hablo de la estrategia del plan de marketing el estudio de mercado nosotros los VA de personas tenemos que tener estos perfilados para tener una idea de la proyección de ventas que nosotros podemos hacer o las veces que nos puede comprar lo que son estos clientes ¿por qué? porque si yo tengo definido lo que es mi buyer persona voy a alinear mi buyer persona con mi propuesta por ejemplo un negocio de comida por ejemplo de comida que son comida rápida si tiene hamburguesa sandwich pizza solo nos vamos a quedar con esos tres clubes tiene que hacer un análisis de VA de personas imagínense lo vimos con el compañero Adonai si no mal recuerdo él decía que está ubicado en una zona y pues llegan empleados llegan personas de ahí cerca o comerciantes entonces yo tengo que analizar un poco quizás yo le voy a ser bien honesto no es que nosotros le vamos a preguntar a la gente digamos directamente mire cuánto gana no más o menos conforme lo vamos conociendo ya uno va diciendo ah ok este cliente pues es comerciante imagínense ustedes anda creo yo de que nadie va a andar en un carro alquilado un Hilux del año entonces si es comerciante usted dice si me está comprando este cliente anda en un Hilux obviamente es un cliente con poder adquisitivo porque puede ser que imagínense que él venda lácteos al por mayor o venda ropa al por mayor ah ok entonces a él ya le va a cambiar usted va a decir bueno él que tiene ya pues unos ingresos mayores a un empleado entonces cómo puedo calcular yo un perfil de un comerciante imagínese así fácil usted dice hey el cliente anda en Hilux no menos de 20 dólares que sea un Hilux ah ok entonces imagínese que le esté pagando al crédito no menos de 600 dólares van a dar una cuota de un vehículo ok si a menos que haya dado con una prima grande le va a quedar más baja la cuota pero usted puede ir haciendo números esa persona cuánto puede ganar esto yo le voy a hacer bien honesto yo lo tuve que aprender así a lo largo de los años cuando uno hace los buyer personas es porque prácticamente son indicadores de las personas se ajustan a lo que es pues mi mi oferta ok si yo trabajo para un restaurante premium ok a diferencia de uno de comida rápida que el presupuesto va a ser el digamos la el producto más barato vale que un dólar y el más caro vale 6 dólares usted tiene que perfilar quién le puede comprar quién va a tener un presupuesto para un sándwich digamos de un dólar a una hamburguesa de dos dólares ok o una pizza de personal de dos cincuenta y a una pizza grande de tanto entonces para qué nos sirve el perfil de la persona para ir viendo más o menos su poder adquisitivo por eso dice ahí cuántos son sus ingresos entonces hagamos este ejercicio con el buyer persona para saber más o menos sus ingresos qué tipo de música le gusta qué tipo de de identificadores aquí dice mire conduce automóvil modesto logra lo que se propone tiene liderazgo natural información general administra un departamento de marketing está casada y tiene hijos el caso de esta persona que estamos acá es una hipótesis una suposición maría marketing presupuesto desde hace cuánto tiempo o sea todos esos aspectos nosotros los vemos para qué para ver el nivel de recurrencia que puede tener un cliente en la medida que vemos este perfil que analizamos nosotros ¿verdad? luego podemos ver los objetivos si es ambiciosa quiere superar grandes expectativas y aumentar el rol le gusta ser su propia jefa qué desafíos tiene generar suficientes leads para el equipo de ventas etc entonces un perfil así pues nos interesa porque imagínense una persona de ese perfil y pues prácticamente no solo va a ser líder sino que va a ser una persona con poder adquisitivo y también una persona bien abierta a veces a nuestras a nuestras sugerencias yo por ejemplo en tema de restaurante que trabajaba siempre me fijaba de que pues habían personas que por cierto perfil había una ventaja no solo de que consumían pues platos premium sino que también ellos estaban abiertos a sugerirles algunos productos adicionales y mayor valor y pues no había ningún problema de poder de poder venderles ¿verdad? pero si de repente estaba una persona como dice ahí ¿qué identificadores? usted dice conduce un automóvil modesto ah ok o incluso sea un auto un poco más más antiguo ¿verdad? entonces ya uno dice más o menos le puedo calcular en el bolsillo al momento de ofrecerle mis productos y servicios acá me voy a adelantar para continuar con la estrategia aquí dice las metas para las redes sociales para planificar un impacto cuando hablemos del ROI quizás algunos están familiarizados es el return of investment ok es el retorno que nosotros vamos a tener sobre las inversiones continuando pues con los puntos que les decía nos faltaría los cronogramas que tenemos que establecer dentro de nuestros aspectos básicos de las redes sociales nuestro cronograma es una bitácora que ya muchos han trabajado en algún nivel escolar en especial creo que desde ya algunos en educación básica o en bacherato han trabajado cronogramas donde va de actividades en general con plazos ¿verdad? con tiempos que se tienen que cumplir entonces de igual manera nosotros tener un cronograma para todas las metas que nos vamos a proponer ¿ok? ¿cuáles serían las metas que nos vamos a proponer? uno dice ah quiero vender sí pero para vender pues hay que hacer nuestro cronograma administrativo nuestro cronograma de ventas nuestro cronograma de redes sociales nuestro cronograma técnico en el caso de las redes sociales tiene que ir alineado ¿verdad? con las actividades comerciales del día a día ¿ok? es decir ¿cuándo voy a a producir contenido? ¿para cuándo lo vamos a programar publicarlo? ¿cómo nos vamos a organizar para poder interactuar con la gente atender dudas curiosidades enviar cotizaciones entonces ese cronograma yo tengo que hacerlo lo más fácil lo más básico ¿por qué? porque hay muchos emprendedores que entre día a día pues tienen diferentes actividades no me va a dejar mentir pues la compañera Esther pues si no me equivoco con el tema de los de los jabones ella tiene muchas actividades tiene actividades de producción actividades de atención a clientes actividades pues de de envío de la logística que tiene que llevar la venta y etcétera entonces si nosotros no aprendemos a trabajar con un cronograma con un plan de actividades siempre vamos a tener problemas que vamos a veces ya sea a fallarle a los clientes porque a veces no nos organizamos y de repente incluso no 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 organizamos mi manera de trabajar ¿verdad? de producir en el caso de la compañera Esther que realiza la fabricación ella su fabricación propia de jabones artísticos entonces necesita un cronograma tanto offline y online el offline es todo lo que hagamos fuera de la de la de la web las redes sociales para que también coincida en el sentido de cómo le voy a dar atención a mis redes sociales luego viene el aspecto de las métricas es decir cómo voy a estar midiendo yo que realmente voy por mi camino si me está funcionando la agenda si estoy programando bien los tiempos para todo lo que tengo que hacer entonces tengo que llevar métricas pero también a nivel de redes sociales tengo que saber qué va pasando con mi publicación qué impacto están teniendo dónde nos están gustando para qué públicos nos están gustando hay que tener ese cuidado porque cuando decimos el ROI el retorno de la inversión es que si yo invierto por ejemplo 100 dólares prácticamente es para qué ganar un porcentaje arriba porque imagínense que yo digo invierto 100 dólares y gano 100 dólares estoy tabla estoy en el punto de equilibrio pero de repente imagínense invertir 100 dólares y vendí 40 dólares ahí tengo un problema porque tengo un déficit porque todavía me falta cubrir lo que resta del presupuesto para hacer para recuperar esa inversión entonces el ROI en las redes sociales es bien importante que así como invertimos así venga el retorno de esa inversión para específicamente las redes sociales ok ¿cómo vamos a crear una estrategia en redes sociales? cierro yo con el último punto les repito el número 3 eran el 1 plan de marketing 2 herramientas 3 estrategias 4 el cronograma 5 las métricas y 6 el seguimiento es decir que tengo que estar dando ese círculo aprendiendo 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 que fallé que no tengo que volver a hacer o que me faltó implementar ese le llaman los japoneses la mejora continua es decir el seguimiento no quedarme en poder estar repitiendo este círculo del día a día ok eso se llama la mejora continua ahí tenemos prácticamente dentro de una estructura bastante básica de cómo nosotros podemos organizarnos con un buen plan de marketing para redes sociales ahí le mencionaba seis puntos que son valiosos y que nos pueden ayudar a poder hacer un buen desempeño la estrategia ¿cómo vamos a crear? en primer lugar tenemos que saber cómo funcionan las redes sociales y cuáles son las mejores formas de hacer promoción en cada una de ellas saber cuál es el impacto de la monitorización que es lo que mencionaba ya en las métricas y las interacciones desarrollar una estrategia de contenido ok identificar de qué manera las métricas son esenciales para el éxito y vamos a integrar las redes sociales con otros esfuerzos de Inbound Marketing aquí estamos todo eso lo que les acabo de decir es prácticamente un resumen de lo que estamos hablando en este momento ahí habla de planificación ahí estaría el cronograma el reloj incluso hay colorcitos aquí ¿verdad? de cómo organizo las actividades importantes y cuáles son las redes sociales y sus ventajas ya para dar comienzo pues todavía voy a dar un poquito más a esta parte porque es la más pesada lo que es los aspectos básicos de redes vamos a ver ¿quién tiene conocimiento de por qué nació realmente el Facebook o cómo fue realmente cuál fue el objetivo inicial de Mark Zuckerberg cuando cuando se le ocurrió crear pues alguien sabe la historia para que tengan una idea de cómo consiste que los inversionistas de Silicon Valley que son unos tiburones no se les puede decir de otra manera son tiburonazos de negocio que pues ven en aquellos proyectos de jóvenes que son muy talentosos de repente ellos tenían una idea X para quien ni siquiera estaba en miras comerciales entonces no sé si alguien de ustedes sabe qué estaba pensando Mark Zuckerberg al momento que digo voy a crear una red social ¿quién era el público para el cual estaba dirigido en primera instancia? ¿algún voluntario o voluntaria? vamos a ver Vladimir buenas noches veo que recién se conectó ya tenía retiro Vladimir hola sí buenas noches sí sí disculpe que me estamos fallando la actual tengo un poquito descargada la laptop pero aquí estamos vaya tomamos asistencia alguien alguien más buenas Ada ahí está Mariela Carlos Esther Vladimir ok bueno entonces bien pesado este contenido y lástima tengo que cubrir dos para poder dar el ancho de todos los temas pero me refuerzo en esto las redes sociales pues en este caso el Facebook así rápido les digo pues Mark Zuckerberg lo que tenía era un plan él dijo bueno pero quisiera comunicarme con la habitación tal verdad con los compañeros de tal facultad y se rebuscó ya lo demás es historia hasta hay una película y pues logró él que compartieran pues en este caso fotografías y ahí en una red interna por cierto fue bien chistoso porque prácticamente tuvo que hackear prácticamente la red privada de la de la universidad para poder en Harvard verdad poder él hacer esa picardía como como hackear el sistema y poder compartir fotos sin embargo él lo hizo bien es decir lograron el objetivo empezaron a compartir fotografías incluso un mini chat ahí que se empezaban a comunicar y es bien interesante porque o sea cuando uno se le planta una idea hasta que la cumple a veces puede hacer que infrinca algunas cuestiones pero todo tiene a veces un bonito final verdad entonces el Facebook para que tengamos una idea cuando los inversionistas dijeron wow tenemos acá verdad el Facebook es en ese momento ellos dijeron que se van a comunicar en un par de habitaciones y algunas carreras ahora nosotros nos damos cuenta dice si Facebook fuera un país sería el más grande de la tierra porque hay personas que tienen hasta tres cuentas cuatro cuentas ya sea porque tiene una cuenta laboral o tiene una cuenta personal puede hacer que maneja alguna cuenta de algún movimiento social etcétera entonces es tan grande verdad ahora como un sueño que era nada más muy propio el objetivo era muy 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 juvenil pues que pasó verdad él necesitaba capital para poder seguir posicionándola era su proyecto verdad y así pasa en muchos casos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo que a los emprendedores se les invierte plata entonces Facebook ahora se convirtió de ser una página que este chico Mark Zuckerberg quiso hacer algo en la meta que él tenía pues ahora estas páginas ya no solo son perfiles que nos permiten a nosotros buscar amigos de la infancia amigos de algún centro de estudios etcétera sino que resulta de que ahora las empresas imagínense se ha profesionalizado a tal grado pues de que en Facebook han hecho toda una estructura logística e informática para que de la mejor manera se haga ese boom a través del marketing digital entonces el Facebook fue creado en un principio un tema propiamente social por eso se llaman redes sociales y nosotros no tenemos que perder de vista que para hacer uso de Facebook ya a nivel profesional el lenguaje pues tiene que ser alineado a una estrategia comercial por eso se utiliza las fanpage aquí tenemos las personales para empresas qué ventaja tenemos con las páginas para empresas pues realmente que es limitada a un perfil es limitado perdón un perfil a 5.000 amistades y una fanpage podemos tener mucha cantidad de personas otra de las ventajas es que podemos tener los insights dentro de la misma plataforma para poder hacer mediciones de qué posts no están resultando qué información tiene muy bajos insights es decir muy baja impacto muy bajo impacto y cuáles tienen mayor impacto y por qué ahí se puede medir no sólo el tipo de contenido que está pegando más sino que dónde está pegando más qué perfiles tienen las personas que están interactuando con esas publicaciones y de ahí nosotros sacar conclusiones un análisis para ver entonces con qué contenido nosotros vamos a trabajar más que hace pues más fácil encontrar datos para la misión que nosotros tenemos podemos promocionar catálogos incluso podemos dar como dar como esa buena noticia para qué logros estamos obteniendo a través de redes sociales y un espacio para que las personas den su opinión pues prácticamente no se les olvide que el Facebook ante todo la gente publica sus triunfos publica sus quejas publica pues a veces ciertas aspiraciones entonces en esa manera nosotros tenemos que subirnos también en ese barco del Facebook para que le saquemos el máximo provecho como una plataforma excelente para conectar nuestras audiencias me voy a adelantar rápido porque tenemos varias redes solo les digo prácticamente cuál es la misión de cada una y un poco los insights sabemos que el YouTube pues imagínense que hasta la altura que trabajó este contenido en Zafor se mencionaba de 1300 millones de usuarios obviamente va a ser mayor ¿por qué? porque esto va cambiando cada día cada semana ¿cuáles son las características prácticamente de YouTube? ayer podíamos ver en el ejercicio que hacíamos de preguntas que la mayoría que les pregunté interactuábamos interactuábamos con YouTube y fíjense este dato es bien importante 6 de cada 10 usuarios prefieren plataformas de video en línea que la televisión es decir tenemos la gran oportunidad de que sea ese YouTube ellos prácticamente querían hacer pues un streaming ¿verdad? estos jóvenes también incursionaron en YouTube entonces yo tengo la oportunidad de tener pues mi propio canal en el cual yo voy a definir y voy a decir qué tipo de contenido se acopla para que sea como una televisión en línea ¿ok? contenido de video me puedo dar ese lujo empezar a hacer mi audiencia a través de lo que es el YouTube ¿qué pasa con el YouTube? mejora el SEO y ofrece algunas de las tasas de recomendación más altas de todas las redes sociales ¿por qué razón? fíjense bien porque no es lo mismo que yo cuente una historia de mi emprendimiento de mi negocio de mi realidad en un post de Facebook a que yo esté hablando y yo diga hola yo soy José Luis Cuella soy un emprendedor tengo dos años de que yo fundé mi negocio de asesoría de marketing y déjenme contarles y empieza él ¿verdad? y empieza a mostrar los números empieza a presentar algunos testimonios ¿verdad? entonces eso va a tener mil veces un impacto mayor ¿verdad? que un post en el cual para texto van un par de fotos no hay nada como lo que pueda transmitir José Luis Cuella o no hay nada como lo que pueda causar un impacto Esther por ejemplo que ella esté fabricando los jabones ¿verdad? y diga tú quieres ser una emprendedora de jabones artísticos déjame contarte mi experiencia yo hace un año comencé en este proyecto va a ser más impactante que ponga una imagen donde ella ponga este día acá fabricando mis jabones este día acá usando una nueva un nuevo aroma para mis jaboncitos este día un patito este día un gatito entonces hay que ponerle ojo porque cada red social hay que ver cómo le saco el jugo cómo impacto más a través de lo que ellas ofrecen es decir tengo un SEO mucho mayor porque la gente va a estar buscando quizás mucho más fácil encontrar un tutorial un video pues directo ¿verdad? que pueda ofrecerle un creador de contenido la tasa de conversión sabemos que es más alta también pues si tu producto o servicio es complejo tiene videos entretenidos para motivar a la compra y los beneficios y resultados van a superar mucho más el costo de no hacerlo créanme que eso es bien es bien importante vamos ah para muestra un botón fíjense bien yo realmente ahorita por tantas ocupaciones se puede decir que personalmente no estoy muy activo como debería estar en redes sociales porque todo lo manejo por nosotros le llamamos sobre demanda es decir yo trabajo más cotizaciones un poco privadas sin el hecho de porque por el momento estoy como docente soy consultor pues y soy este facilitador entonces pero si les quiero contar un caso bien especial resulta de que en el programa que yo participé como talento nacional la casa productora nos ofreció pues el espacio ¿verdad? con los músicos donde grabamos y este hubo la calidad de producción súper excelente a mí me ha ayudado muchísimo porque me ha amado gente y de hecho ni siquiera los he posteado en mi youtube sino que están en la página del programa que le trabajó porque canal 8 solo lo difundía a nivel de televisión abierta y el salvador canta en una plataforma lo pueden ir a ver ahí el salvador canta si quieren es mandolín y cómo mejoró la calidad de porque son una productora independiente y videos súper chéveres y créanme que las personas aún mis mismas amistades me decían hey voy a ser chulada y mucha gente que no me conocía se hicieron amigos míos porque nosotros publicábamos nuestras redes sociales me escribían inbox para darme ánimo obviamente no dejaron de parecer haters porque como era una competición entonces habían perfiles falsos tirando ahí este muchos comentarios pero aquí aquí iba a llegar que la tasa de conversión si les comento que es súper alta porque yo a pesar de que no estoy con mi propio canal he subido quizás solo uno he subido de los de los 12 videos que nos producieron en todas las semanas de participación y es un impacto súper excelente pues ahí han habido oportunidades de negocio para varias personas que vieron los videos y dijeron de todos los artistas a mí me gusta este me gusta este y me han contactado para poder este hablar de negocio entonces los beneficios sí les puedo decir que son mucho más que positivos que no estar en en esas plataformas compartiendo el contenido de acuerdo a mi mi rubro fíjense que aquí el anuncio inter oficiales estos contenidos fíjense que también son bien complejos solo les puedo adelantar de que ya hay pues plataformas para los programadores que tienen que ver son plataformas de Android o de IOS en las cuales pues este contenido solo les voy a mencionar cuál es el intersticial intersticial por ejemplo vamos a ver con con José Luis dígame usted cuáles son aquellos tipos de anuncios que usted no los está buscando pero le aparecen veamos en el caso de Facebook cuáles son aquellos anuncios que usted ni siquiera está pretendiendo buscar algo ok y de repente le aparece o le aparece así en en un ideito que está viendo en un Facebook o en o de repente cuando está escroleando cuéntenme cuál experiencia ha tenido y qué marcas ahorita le han estado llegando y usted ni siquiera se ha suscrito en algún medio pues así que se me ocurra por ejemplo de plataformas como cómo se llama esta es la de Platzi que es igual como de cursos en línea siempre me aparece no he buscado nada de relacionado a dicha plataforma pero siempre en en YouTube en TikTok y en y en los propios en propio Facebook también me aparecen anuncios de esa plataforma igualmente lo no es siempre de marcas telefónicas como pero no de Tigo que es la que contratamos sino que por ejemplo de Movistar y claro me aparecen seguido en videos de YouTube o de otras plataformas que estoy viendo ok pero ojo ojo fíjese que a pesar de que uno diga que no ha interactuado a veces con esas marcas pero quizás en algún momento hay tres cosas o le dimos like así solo porque le di like porque de repente curiosía alguna publicidad en algún momento esa sería la primera opción para que vayamos analizando que lo intersticial usa por eso es intersticial porque utiliza una parte de programación web aplicada a los dispositivos móviles o la web pero también lleva la parte del inteligencia artificial o la AI ok ojo con eso la primera cuestión es de que nos tienen bien monitoreados entonces conforme nosotros interactuamos o en algún momento navegamos en algún o sea fíjese bien puede haber sido al azar que usted navegó en una página web o buscó tal vez no era directamente esa marca pero por ejemplo me da la impresión que usted José Luis está en el mundo informático en el tema de no sé diseño web quizás no en en lo informático pero sí por ejemplo sí consumo mucho contenido sobre por ejemplo de videojuegos y cosas que están relacionadas a la informática pero no es directamente sobre eso ok sí pero ahí está la cuestión entonces el intersticial es decir que utiliza una parte de programación y una parte de inteligencia artificial les voy a decir rápido resulta que toda nuestra huella digital no pasa desapercibida el mundo comercial en la web entonces qué sucede como usted está buscando contenido como usted lo mencionó entonces lo que van a hacer las empresas como Platzi ellos ellos vienen son colombianos fueron pues ganadores en Silicon Valley con plata para que como son unicornas que saben de que en algún momento va a reventar porque ellos lo que ocupan es el modelo freemium pero resumo entonces cuando nosotros estamos buscando información obviamente como ellos son sagaces ellos trabajan con la parte informática entonces toda aquella información que ellos les llegue como referencia que aunque no sea la página directa de ellos pero es la competencia o páginas que tienen que ver con temáticas que ellos manejan inmediatamente la inteligencia artificial está esto le llamaría yo como como cuando tiramos una tómbola y está saliendo ahí las chibolitas entonces así está pasando de hecho hace como un mes o dos no me acuerdo ahorita mismo el nombre de la página pero era una de Google que muestra así al propio usuario muestra como las estadísticas de sus búsquedas y más o menos como como el resumen digamos por ejemplo en como decirlo así en base a lo que uno busca ya saca como distintas categorías de los contenidos que cada persona suele ver y los anuncios que le suelta y ahí vi que por ejemplo en y lo van segmentando por niveles por ejemplo en temas informáticos y cosas así aparecía por ejemplo informática nivel 13 aparecía abajo en la descripción del contenido que busco en mi cuenta y así educativo también o cosas similares y en base a eso es que sueltan los anuncios no me acuerdo el nombre de la página porque la estoy buscando ahorita pero no la encontré pero si era de la propia google ok a lo que pasa es que ellos tienen exagerado de soluciones digitales entonces igual yo creo que en la de ayer estaba alguna de ellos porque ellos tienen toda la ventaja que tiene google que todo lo que entre por ahí en google es decir ese tráfico ellos los motores de búsqueda están con inteligencia artificial a través por eso iba lo primero de búsquedas que hacemos en nuestro teléfono en la tablet en la compu en cualquier lugar como yo tengo mi ip entonces que pasa esa es mi huella digital y va a tirar un resumen pero en tiempo récord porque ellos invierten millones de dólares en tecnología para que esté rankeando todo el contenido y así se tira pues la publicidad que nos aparece entonces en el caso suyo si pasó usted por el tipo de contenido que consume lo que están pagando y dicen yo quiero que le llegue esta publicidad a todo lo que esté buscando aunque usted directamente no buscó ese contenido con esa marca que era Platzi por ejemplo a mí me pasó yo de repente voy al segundo el primero es contenido indirecto ok el segundo es contenido directo cuando yo específicamente una página me llamó la atención y empiezo a consumir contenido me gustó wow digo dan contenido gratis me llega ok más que todo mi mundo resulta de que una página que yo de tanto buscar de repente así en ciertos espacios del Facebook ya me empezó a aparecer próximamente curso tal tanto por ciento de descuento y así al grano es una marca que algunos ya la haber visto se llama Domestika son una plataforma Platzi tiene su estilo Domestika también tiene su estilo obviamente la diferencia que Domestika si tiene de talla internacional tiene gente que trabaja con marcas premium verdad por ejemplo marcas de vehículos Volkswagen Hyundai temas de por ejemplo equipos de fútbol bebidas carbonatadas y es bien curioso porque dígame usted como no va a querer recibir un curso que lo va a dar una gurú o un gurú del marketing por ejemplo y ellos tienen diferentes diferentes docentes o no serían tan docentes tradicionales sino que formadores que trabajan para diferentes empresas entonces el contenido el intersticial tiene que ver mucho la inteligencia artificial decía la primera es porque resulta de que usted indirectamente un contenido entonces los motores de búsqueda más la inteligencia artificial que estos programadores realizan es lo que hace nada más perfilar las personas que andan buscando contenido x y z y de ahí le va a tirar la publicidad y la segunda es porque uno interactúa directamente con un contenido de estos personajes y me va a estar enviando ese tipo de información cuando se llama intersticial porque ya están en los sistemas de android o ios programados por personas especialistas para que ya de las bases de datos el tráfico por preferencia ya le esté tirando uno a los indirectos dos a los directos y tercero vamos a ver serían todos aquellos por ejemplo que estas empresas también pagan por lo que son bases de datos así parecido al email marketing había empresas que pagaban decían ¿cuántos quieres comprar? mil mil cien mil correos depende de la capacidad y el tamaño de la empresa lo compraban las bases de datos entonces está un tercer punto que hay empresas que compran quizás no es que compren bases de datos sino que compran esa pauta o hacen un pago de la pauta que va dirigida para ciertos públicos en este caso sería el google ads ¿verdad? en el caso de google y sería el facebook ad o el instagram ad es decir ese contenido intersticial sale de esa tercera variante que sería esa publicidad pagada que es la famosa zen ¿ok? estamos bien es decir las primeras dos salen del contenido seo que es el contenido orgánico búsquedas indirectas búsquedas directas y la tercera variante va a salir del tema de esa base de datos que están por paga porque usted dice voy a pagar por llegarle a dos mil personas ¿ok? en cualquiera de las tres que me google ads facebook ads instagram ads entonces ahí están esas tres variantes ese contenido con inteligencia artificial está maquilando pues solo se programa que dice llevo un esquema programático ya informático donde ya hacen la programación y ellos dan una orden que va a decir a los que buscan tutoriales a los que buscan contenido de humor a los que buscan contenido de superación entonces todo eso ya está programado para que los vaya rastreando pero eso sí es un contenido el intersticial es un contenido programado con el uso de inteligencia artificial para que esté analizando automáticamente las plataformas esos datos y esté enviando esa información directo a las redes sociales de los no sé si les llama la atención porque no sé si lo habían escuchado eso intersticial ahorita está quizás poco pero de eso tiene que ver lo que yo les acabo de mencionar ok entonces obviamente qué pasaría conmigo si yo soy un emprendedor precisamente yo pudiera quizás ahorita no programarlo porque sí tiene que ser alguien certificado que le pueda programar la publicidad a través de esas tres variantes ahora bien cómo podemos hacer lo más normal hacer un CEN es decir sin pagar por usuarios pues calificados de ciertas edades de ciertos territorios y de acuerdo al producto que yo vendo eso sería como para alguien que todavía no tiene una porque de hecho no está todavía contemplado como una expertise de los comienzos de managers está más para los que desarrollan aplicaciones web o aplicaciones de celulares ellos sí son más los ideales para armar estrategia intersticial nosotros podemos hacer la CEN ok o la CEN pues si en el caso todavía no tengo presupuesto para pauta digital tendría que seguir haciendo uso de lo que es el el SEO el Instagram tenemos una de las plataformas que es la tercera más grande es decir tenemos YouTube Facebook Instagram serían pues si vemos como plataforma social si fuera por motores de búsqueda sabemos que Google compite con otro pero como redes sociales estas serían las tres más pioneras en el tema de generación de contenido dice que el 90% de los usuarios de Instagram tienen menos de 35 años el 90% quiere decir que el otro 10 está para arriba y va a estar estratificado ok crear un perfil para poder incluir el número de teléfono y la dirección de tu organización y habilitar la opción de compra me voy a quedar hasta acá porque el tiempo avanza y quiero cerrar con el tema de las las estrategias conversacionales no sé si está hasta el momento alguien me quisiera hacer una pregunta para estrategia de su negocio voy a aprovechar que veo que Eric ya se conectó buenas noches Eric aquí mire ya le tomamos asistencia muchas gracias a la orden bienvenida Iris creo que no se conectó ni Fabiola ni Pati ok Rigo Rigo no ok entonces ahí estamos pues con el contenido de la parte de lo básico y no crean está bastante bastante como extra verdad el contenido que les estoy dando acá ahora voy a mencionarles sobre lo conversacional les repito alguien le llamó la atención lo que vimos en esta primera parte que puede hacer uso o por lo menos ya sabe de dónde viene una estrategia el digital que una vez es mi idea dice no estoy viendo esto y me sorprende el contenido que está apareciendo por ahí verdad no sé José Luis si queda satisfecho de nuevos conocimientos o el saber del porqué de algunas cosas en redes sociales hola si ya comprendí mejor todo gracias ok excelente alguien más quisiera dar algún aporte quisiera solicitar alguna una experiencia de implementación dentro de sus redes sociales ok bueno ahorita se me confirma que ya aparece acá una una presentación está un poco adelantada la voy a resucitar este tema para qué nos va a servir es decir cómo vamos a a nosotros a crecer pero con marketing conversacional fíjense bien el marketing como les dije hace un tiempo es bien extenso el marketing tradicional marketing digital el inbound marketing solo es de no quizás no perder de vista que todo media vez lleve la palabra marketing lo que está significando es que se están actualizando técnicas en el mercado porque marketing de eso de eso va el market que es el mercado y el ing es como un verbo decir mercadeando es decir cómo yo estoy conociendo mi mercado y qué estrategias puedo utilizar para atender mi mercado ok entonces para muestro un botón pues nosotros vamos a ver que las conversaciones aquí no es de conversión sino que es conversacional tiene que ver con las conversaciones que son interacciones a través de distintos canales entonces acá vamos a tener lo más básico para saber cómo interactuar a través de las conversaciones que se tienen en el ámbito digital ¿por qué? porque resulta de que fíjense bien para conversar nosotros podemos hacer los siguientes pasos ya sea que nos reunamos con alguien nos llamamos por teléfono una videollamada intercambiar correos usar facebook messenger o usar cualquier red social para conversar si bien es cierto pues de las variantes que yo les acabo de mencionar acá alguien va a decidir por ejemplo mejor hacer una llamada es decir muchas veces en las redes sociales resulta de que hay un momento en el que es muy cansado estar solo texteando ¿sí o no? entonces uno dice ok ¿a qué punto de la relación digital yo voy a tener que escoger de todas las que están acá cómo voy a perfilar para poder crecer en estrategia conversacional? fíjense bien veamos ¿cuándo es necesario que yo tengo que definir una reunión con una persona? de todos los perfiles que tenemos acá por ejemplo no sé si la compañera creo que no no sé si está la compañera de auditoría para que veamos cómo vamos a relacionar la estrategia conversacional de acuerdo a mi rubro ¿por qué? porque no para todos va a aplicar estos puntos que nosotros tenemos acá que son seis por ejemplo ¿quién tendría que postar una reunión porque o sea no va a ser una una conversación que la voy a atender por mes y a eso se refiere la estrategia conversacional es decir cómo yo defino de estos seis puntos qué tipo de cliente yo voy a tener que realmente atenderlo por cualquiera de estas seis vías ¿ok? ¿por qué? veamos ¿por qué yo tendría que reunirme con una persona? ¿qué tipo de emprendimiento tendría que decir yo necesariamente me voy a reunir con una persona? o si gustan pues le voy ayudando por cuestiones de tiempo en primer lugar si yo soy un planeador de bodas o un planeador de eventos al principio puedo interactuar por un mes ¿ok? en inbox o de repente pues se contactó en whatsapp y de repente pues necesariamente voy a voy a tener que planificar una conversación de tú a tú ¿por qué? porque yo no voy a cerrar un trato de confianza con alguien que no conozco y que apenas he visto su perfil y puede ser que necesito pues que nos reunamos ya sea para que me vaya a mostrar su que digamos que le puede mostrar un ¿cómo se llama? un planeador de bodas obviamente de cara a cara va a tener que ir a mostrar él ¿verdad? más que sus credenciales decirle no mire yo soy planental ¿verdad? y para poder planear algo de gran magnitud quizás al principio puede ser que le cotice ¿verdad? pero si ya realmente ya establecen un vínculo y dice ok si me late porque veo que tiene muchos likes muchas buenas recomendaciones pero nos vamos a reunir realmente para conocernos y saber quién va a ser el que va a organizar mi boda ahora yo digo llamar por teléfono hacer quizás aquellos clientes en los que de repente la comunicación como que se está perdiendo a través de una interacción por redes sociales es decir se me está confundiendo el cliente y porque quizás a veces cuando escribimos alguna palabra me la comprende diferente algún cliente entonces yo voy a decir voy a poner un ejemplo cuando vendíamos cursos en línea es decir cursos digitales perdón que hacíamos lanzamiento digital pero obviamente los cursos eran presenciales entonces resulta de que muchos padres empezaban quizás a textear en el inbox pero de repente le decíamos nosotros si gusta puede escribirnos a whatsapp y ahí los pasábamos a whatsapp pero de repente tenían demasiadas dudas entonces ya le decía si gusta en unos 10 minutos le puedo llamar si no está muy ocupado o gusta que podamos fijar una hora diferente porque puede hacer que sea alguien que trabaja y resulta de que si me decían llámeme a las 3 de la tarde a esa hora voy a poder agendaba yo para cuando eran casos de llamada a teléfono ok entonces en ese caso es para aquel tipo de negocio que no necesariamente yo me hubiera reunido con un padre de familia para tener el curso sino que una llamada y ya se le explica los aranceles cuánto dura qué tipo de bibliografía se utiliza quiénes son los docentes ok cuál sería el caso de hacer una videollamada ok si alguien me puede decir a qué qué tipo de cliente se le ocurre que tendríamos que hacer una videollamada qué tipo de negocio yo tendría que decir ok tengo que reunirme porque no es necesario y quizás por teléfono todavía se queda muy corto qué tipo de negocio pudiéramos vincular a una videollamada hola vamos a ver Evelyn Janet si me puede decir qué tipo de negocio tendría que yo necesariamente decir me quedo muy corto solo hablando por teléfono y por qué me va a pedir una videollamada vamos a ver Evelyn buenas noches o Esther si quiere aportar en esta pregunta es decir cuándo pudiéramos fijar una videollamada y por qué en vez de una reunión personal o una llamada telefónica normal en ese caso se refiere a alguna profesión que necesite hacer eso sí es que lo que quiero hacer yo es lo siguiente alinear el tipo de negocio al tipo de conversación y el medio que podemos utilizar porque no va a aplicar para todos yo explicaba que para un abogado obviamente pues si tendría que reunirse con un cliente para conocer su caso si va a aplicar una demanda laboral o si es una demanda por divorcio o si es por reclamación de 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 la tutela verdad de un niño entonces yo voy tratando de asociar los tipos de negocio para verla porque eso se llama estrategia conversacional es decir saber por qué medio va a ser la mejor conversación para el tipo de negocio a eso me refiero yo no sé si en el caso suyo que estamos con los abones cuál aplicaría cuál aplicaría en el caso para conversar con sus con sus clientes y en qué momento usted ha tenido que emigrar por ejemplo de una llamada telefónica a una videollamada o realmente ha tenido que reunirse cuéntame sí yo generalmente uso las redes sociales ya sea facebook whatsapp o instagram he acudido a alguna llamada cuando en el caso de del envío porque a veces el cliente no comprende o acordamos una fecha de envío y me está cambiando entonces en ese caso sí les hago llamada para para llegar a un acuerdo vamos bien y le ha tocado aplicar alguna vez alguna videollamada sí no y por qué hasta el momento no ok me estaba hidratando ok pero en ese caso a quién le pudiera ser necesaria una videollamada o perdón me faltaba una en qué momento le ha tocado reunirse con algún tipo de cliente en qué caso o qué perfil de cliente le ha tocado reunirse usted con algún tipo de cliente pues sinceramente solamente en algunas entregas nada más ya cuando voy a entregar el producto pero para negociación cero no para negociación ninguna vez ok pero imagínese que si fuera una empresa que te pidiera dos mil jabones no sé si ha manejado alguna vez de hecho sí una vez me pasó con un banco pero yo no sabía que yo tenía que ir personalmente porque tenía que firmar un documento también y este bueno yo no sabía yo los mandé y hasta después me estaban diciendo que yo tenía que ir y me mandaron el documento aquí a la sucursal de Lourdes ok ok en algunos casos sí no se puede obviar pues aplicar algunas reuniones por tipo de tramitología o el tema de desconfianza etc ok en el caso de la videollamada no sé si alguien ha tenido alguna experiencia de algún tipo de empresa que le ha tocado hacerle una una videollamada hola ok bueno en mi caso una vez yo estaba tenía la curiosidad de una de un proyecto que estaba bien bonito era una certificación y yo de verdad que por por fue puramente por curiosidad o sea me impactó y dije que bueno sería esa certificación es una certificación bien especial en el tema de cambio climático y que es el tema de la parte medioambiental o negocio perro y resulta de que ellos sí pautan una videollamada porque ellos obviamente saben el nivel de riesgo que pueda tener porque imagínense que para que tengan una idea el precio original si no mal recuerdo era como mil dólares la certificación pero obviamente estaba avalada por o sea esos autores o más bien eran como una academia internacional de certificación me llamó la atención porque ellos decían que ellos habían trabajado con diferentes gobiernos de varios países en especial de Estados Unidos e incluso habían estado en proyectos para Barack Obama e incluso con algunos personajes famosos entonces ellos sí pautaban una una videollamada por el hecho de que hacen una presentación un poco más que no se puede hacer por incluso a veces la pueden hacer por alguna plataforma por ejemplo o Zoom porque ahí pueden usted puede minimizar digamos el riesgo de conocer a la persona de tú a tú y que le está mostrando el contenido testimonios ahí directamente con una videollamada por el hecho de que es la única forma que se puede interactuar por Meet o por Zoom o por Teams de esta empresa en este caso que prácticamente manejan esas herramientas prácticamente es interesante porque minimizan el riesgo y aparte por las inversiones para que no vayan a creer que están son personas fraudulentas que están totalmente con sus credenciales y es importante por lo menos esa experiencia he podido tener y una vez al menos a mí sí me tocó una vez con un cliente de Estados Unidos sí me tocó hacer una videollamada porque he necesitado una consultoría y cómo hago pues o sea que es más que es más barato o sea yo no voy a pagar un boleto para ir a Los Ángeles porque estaba en Los Ángeles en ese entonces y le urgía una asesoría él quería pues una inversión quería hacer un proyecto entonces yo tenía que mostrarle contenido o por lo menos el plan verdad que teníamos que hacer así como estamos nosotros acá yo les muestro un PDF o puede ser un PowerPoint o un video en este caso no pongo videos por derechos de autor que pueda ocurrir y nos van a bajar el video después en YouTube entonces sí me tocó y me tardé hasta dos horas porque eran pues eran asesorías primero fue para hablar y si realmente hacíamos el trato y después fueron para prácticamente dar la asesoría a través de una videollamada entonces queda claro verdad que se puede utilizar en algunos casos si usted ahorita no la ha considerado tómenla en cuenta por ejemplo si pudiera hacerla por qué verdad y cuál sería el objetivo de acuerdo a mi negocio pues sí porque no dice videollamada no mucho cuadra pero depende del rubro que esté lo pudiera tomar en cuenta para el tema de una conversación que tenga un éxito como una estrategia de lo que es las redes sociales de hecho también hace poquito estuve en un foro me invitaron de moderador y obviamente pues tenía que ser por una una reunión pues de una videollamada y me llamó la atención porque prácticamente estaban universidades de de todo el país una red de investigadores de todas las universidades por lo menos en esta ocasión fue de occidente y me llamó la atención porque tuvimos que montar a nosotros prácticamente una videollamada y poder hacer esa interacción que tal vez no tiene nada que ver con el tema comercial por el momento pero sí algunas empresas si pueden tomar como más que todo cuando son grandes para decir hey yo tengo cuentas claves por ejemplo hay muchas empresas que manejan los KAM los KAM son K-A-M Kia K-A-K-U-M Manager que son los que están con cuentas claves y ahí sí pudiera ser una estrategia de videollamada porque son clientes corporativos usted puede convocar varios gerentes de varias empresas para conversar de ciertos productos que usted dice mire tengo que ir a visitar a Huachapán tengo que ir a Santana tengo que ir a Sonsonate entonces yo estoy en San Salvador mejor hago una videollamada y reúno pues a cuentas claves que serían como gerentes que toman decisiones, gerentes de compra y se puede concretar por efectos de costos, pero también el tema COVID juega un papel todavía importante por el tema de usted puede convencer a alguien, decirle mire, en vez de que pague yo una presentación de mis productos en un hotel ¿verdad? o en un salón de algún negocio, un restaurante mejor puedo hacer una videollamada para que conversemos acerca de las propuestas que nosotros tenemos más cuando son productos de mayor cuantía o que son de mayor pues cantidad ¿verdad? si son al por mayor etcétera intercambio de correo electrónico el Facebook Messenger y las redes sociales ya pues eso creo que está más que que adelantado eso lo voy a bajar bueno, que tienen en común estas opciones que todas usan pues lo que es la tecnología, ¿por qué? porque ahora si ustedes se fijan hoy ya casi no es la llamada tradicional o incluso se pueden hacer llamadas por Telegram aún por el mismo meses ya se pueden hacer llamadas si usted no quiere gastar saldo pueden en algunos casos ser muy efectiva en algunos casos cuando tiene buena señal la persona o que no se va moviendo puede tener una buena opción de llamadas digitales por eso dice que que tienen en común que todas utilizan lo que es la tecnología los mensajes personalizados se están convirtiendo en la opción favorita de todas las generaciones en este caso creo que quienes estuvieron conmigo en el curso anterior hablábamos de por ejemplo el email marketing que íbamos a tratar la manera de establecer a través de los tipos de negocio decíamos la A administration la B de business o B business y lo que es la C la C entonces en ese caso hay que tener mucho cuidado que a veces no ser muy genéricas lo que son las propuestas de negocios a través de mensajes o incluso a veces podemos cometer el error de hacer una plantilla y de repente suele estarle cambiando el nombre del cliente y el nombre de la empresa y resulta que a veces por hacer muchas cantidades de esas cotizaciones o de información de repente puede ocurrir el error que le puse quizás el nombre de una persona pero el nombre de otra empresa puede existir un poquito de molesto entonces también los mensajes personalizados quiere decir que usted no le va a hablar en el mismo tono a un comerciante que a un a una persona pues que es digamos un empleado ¿verdad? o a un empresario o a alguien que es por ejemplo de ciertos rubros por ejemplo un médico etcétera los mensajes hay que tratar en la mayoría de los casos personalizarlos es decir nombre y apellido pero también en base al perfil de los clientes el 56% de las personas prefiere enviar un mensaje a atención al cliente antes que llamar por teléfono casi siempre pues quizás como que al principio uno dice voy a mandar un inbox mire fíjese que pasó yo pedí algo hace dos días y no ha llegado etcétera o de repente van a enviar un inbox mire que problema verdad que yo fui a una cafetería de ustedes la sucursal tal verdad y el café sentí que no estaba como normalmente está etcétera qué tipo de mensajes nosotros podemos estar recibiendo a través pues de nuestras plataformas en muchos de los casos esta estadística sí puede ser bastante como de hecho bien bien aplicada porque la mayoría de gente dice o mando un whatsapp o mando un inbox o un correo electrónico pero hasta en segunda instancia quizás como decía la compañera Esther va a tener que hacer uso de alguna llamada por lo demás mensaje o el whatsapp tenemos incluso podemos mandar mensajes de audio pues nos favorece más y a través de ciertas plataformas como lo es el whatsapp podemos enviar incluso cotizaciones sin hacer uso a veces si no requiere la formalidad de mandar una cotización por un archivo a punto de whatsapp pueden enviar videos pueden enviar audios etc sabemos que los canales nos permiten conversar con los visitantes y ofrecen contenido de manera consistente y centrada en las relaciones las conversaciones directas con empresas ayudan a los aspectos a sentirse valorados ¿por qué? porque hoy hemos visto de que muchas marcas que antes parecían inalcanzables hoy a través de las redes sociales están tomando el tiempo dentro de los miles de mensajes a veces buscar cómo estar que los community managers puedan darle un saludo directamente para que no digan hey no hombre como son grandes se las pican no me atienden entonces estamos viendo de que está siendo muy utilizado ese aspecto de la conversación directa porque la gente se siente valorada con nombre y apellido quizás unas dos láminas más para cerrar obviamente no va a ser de la noche a la mañana si ustedes se fijan por ejemplo para para ir aterrizando voy a ver si no me falla la memoria el escuella lo tuve en el curso pasado tuve a Eric Cetino Vladimir García tuve a Carlos Edgardo tuve a Melissa vamos a ver a quien más bueno hay varios que ya no están participando pero les pregunto se acuerdan ustedes de que el primer día los que estuvieran en el curso pasado tenían muchas dudas muchas expectativas y de repente no sé si a ustedes les ha parecido no es porque yo lo diga verdad pero creo que ustedes pueden argumentarle a los compañeros que están recién ingresados a este curso que yo he tratado la manera de no ser como o sea que para mí ustedes sean un número verdad es decir ah aquí está Evelyn ahí está José Luis ahí está Adriana por cierto Adriana también estuvo de San Miguel entonces que les parece sienten ustedes que ha sido personalizada les soy honesto porque son bastantes quizás algunos de repente se me han quedado que tal vez no hemos interactuado como otros pero sin embargo yo he sentido pues de que he tratado de personalizar no solo la clase sino que el conocerle verdad poco a poco y ustedes pueden sentir que sí ha sido a pesar de que en corto tiempo he tratado de atenderles porque ustedes se lo merecen y que se han sentido identificados no sé si me puede decir Blady cómo se ha sentido en este lapso pues se sentía identificado no se ha sentido solo como un alumno más de un curso de support puede contarme Blady para ir cerrando si no la verdad es que sí tiene toda la razón desde el primer día que nosotros impartimos estudiamos el curso de marketing digital sí se ha visto bueno se ha aprendido bastante verdad y la manera que usted lo explica sí también es bastante bastante clara y uno ya comprende más el marketing digital que vimos el curso pasado más marketing que también pues está complementado y sí nos ha servido bastante y sí me siento bastante cómodo y tranquilo de que estamos aquí recibiendo la clase y siempre siendo participativos ok muy bien muchas gracias por sus comentarios Blady gracias José Luis pues la verdad si desde la primera clase usted siempre ha como interactuado con la gran mayoría de de los estudiantes y la verdad sí siento que está bastante bien ese ese aspecto hace que la clase sea más dinámica ok ok no ha sido una cifra más verdad es decir personas que si bien es cierto no es fácil no crean bendito Dios él me da la fuerza porque casi atiendo ahorita es histórico porque yo ya me había no me había retirado de la ausencia pero sí tenía unos quiero ver unos cinco años que no solo me había quedado con con consultoría pero dije yo se dio la oportunidad y estoy participando en la parte docente siempre estamos con consultoría la cantada y no crean no es fácil porque nada menos hoy en la institución que estoy hemos estado dando cursos de diez días y tuve en el primero tuve diecinueve alumnos en el segundo tuve como treinta y siete alumnos cursos de diez días imagínense que el nivel de clase no solo físico sino que neuronal pues para estar mi cerebro conectado con los nombres de cada curso pues imagina octubre bueno empecé en septiembre con acá con la marca inglés corporativo septiembre octubre y luego pues hoy estamos ya prácticamente diciembre entonces es bien importante pues de que de que contemplemos eso de que busco la manera al máximo de que se personalicen las conversaciones es decir conectamos porque no solo yo puedo ver en la lista los nombres sino que ya sé incluso la mayoría a veces quienes son de San Miguel quienes son de Santa Rosa de Lima tuvimos unos compañeros de San Salvador que eran que se acuerda Bladi y José Luis y los demás nos van a dejar mentir que fue bien rica aquellas dos noches que estuvimos con los amigos del Bomba Almacén del Bomba Premium Center y que fuimos de tú a tú si ustedes se fijaron porque estábamos como que ellos con su experticia verdad sus conocimientos dándoles a ustedes y yo desde lo poquito verdad que podía también aportar fue bastante interactiva no sé qué parece cómo fueron las conversaciones por lo menos José Luis ya para ir atrizando cómo sintió eso fue bueno fue positivo porque son marcas prestigiosas y gracias a Dios logramos conversar y darles una buena atención pues la verdad esa clase la recuerdo bien porque sentía que fue como como enriquecedor podría decir ver otra perspectiva de esas marcas porque nosotros solo vemos como lo que son una marca que nos vende productos y y nos ofrece algún servicio pero ya tener a gente que trabajaba y que presentaba sus campañas de marketing o o pedía consejos para llevar a cabo sus siguientes campañas era como que permitía ver las las empresas con mayor profundidad y comprender mejor cómo funcionan desde dentro exacto incluso había terminología verdad que a pesar de que son bastante grandes pues había unos conceptos ahí que que de repente pues se complementaron pero así es verdad yo he tratado de que desde que tiene poquito que tiene así 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 si hasta el más grande todos somos un match verdad estamos todos para apoyarnos y siempre trata de que ninguno de ustedes por favor va a decir no aquí hace poquito y puede hacer que a veces ese miedo a veces de interactuar porque digo no pero te voy a dar la impresión de que no sé yo les pido de favor siempre no solo porque sea mi curso no tengamos miedo de equivocarnos tal vez si me equivoqué decir ok aprendí algo nuevo cierro con esta frase yo cada vez que me he perdido en algún lugar aunque vaya con el google maps siempre digo dos cosas nunca anda perdido uno siempre andamos aprendiendo porque realmente usted va a ver ese muñequito que si le tira las calles verdad y cuando es primera vez uno se las imagina y realmente no sabe si hay un árbol por ahí no sabe si de qué color están pintadas las casas porque no andamos la versión de satélite verdad pero pero nos llevamos una experiencia lo mismo pasa acá a veces aunque tengamos conocimiento vamos a tener alguna alguna cuestión como eso un aprendizaje nunca andamos perdidos no sé si levantó ahí no 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 ok lo vi como quiso iba a decir entonces lo felicito esta semana ha sido cansada y para mí y para mí porque como le repito desde octubre estoy atendiendo cursos mañana tarde y este y de noche pero gracias a Dios que la corrida y un truco que si le puedo decir y pues sin el ánimo de bajar el rating como Cristiano Ronaldo con los productos yo les pediría que bajen el consumo del azúcar porque el azúcar en exceso nos resta la memoria bastante entonces yo por lo menos he tratado de ir revirtiendo tomar café sin azúcar y tomar poquito para que no se me suba la presión y también pues tomar mucho jugo verde porque a veces gastamos dos cincuenta en un producto X no voy a decir nombre para poder tener un feeling pero yo les voy a decir no se compliquen todas las mañanas una manzana verde apio póngale espinaca y un toquecito de limón y jengibre y para adentro ese es el mejor porque yo les digo ya me hubiera muerto a esta altura de todos septiembre octubre noviembre diciembre que he estado sin parar gracias a Dios pues estoy bien de la presión porque hemos revertido el consumo del azúcar y en vez de energizar azucarado tome eso que le estoy diciendo al principio le va a arasco no mucho pero le doy ese consejo que no tiene nada que ver con inbound marketing ni redes sociales pero si quieren tener una vida sana a futuro una vejez sana y también mucho ejercicio una buena dieta cuídense que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el día lunes hoy feliz fin de semana gracias igual un gusto gracias a la hora feliz noche hasta luego chau 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 Gracias.